¡Felicidades! ¡Saludos! Gracias. ¿Cómo le hacemos para abreviar tiempo? Vayan pasando al director del lugar, señorita. Quítense el que pide, quítense el que pide rápido. Gracias. Vámonos por la izquierda. Perdón. Gracias, señorita. Avance, avance, avance. ¿Vayan avanzando así en línea por favor? ¡Felicidades! ¿Su director? Señor, ¿páste también, por favor? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.